Nueva huelga en Grecia contra las reformas a cambio de ayuda internacional. Apenas 4.000 personas han salido a la calle en Atenas en este parón convocado por el sector público y que ha tenido como novedad la participación de los controladores aéreos. Se han suspendido prácticamente todos los vuelos durante 24 horas. El gobierno de Siritsa ha alcanzado un acuerdo para pagar una pensión de menos de 400 euros a los que hayan cotizado un mínimo de 15 años. Si el gobierno quiere puede encontrar el dinero para los fondos de pensiones. Deben enfrentarse con los acreedores y dejar de pagar la deuda en lugar de poner una carga extra sobre los trabajadores. La gente ha puesto todas sus esperanzas en el gobierno de Siritsa pero por desgracia ahora se dan cuenta de que están actuando igual que los gobiernos precedentes. Las protestas continuarán mientras se concreta el acuerdo con el FMI y con los acreedores europeos que podrían anunciarse este fin de semana. Los trabajadores del puerto lo harán mañana. No son solo los trabajadores en el sector público los que están reaccionando a los planes del gobierno para reformar el sistema de la seguridad social. Objeciones similares han sido expuestas por los que están trabajando en el sector privado de la economía griega y ambos han amenazado con aumentar sus protestas cuando las pensiones acordadas con los acreedores sean planteadas en el Parlamento. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!